Muestras de afecto y aplausos marcaron la ceremonia que otorgó el grado de doctor honoris causa al presbítero José Román Flecha. El acto, realizado en el aula magna, liga al sacerdote español con la Casa de Estudios mediante esta investidura honorífica. Siento muchísima alegría de ver que algunos frutos que uno ha ido sembrando están floreciendo así, porque en esta universidad son muchos los que han sido alumnos míos en Salamanca y gracias a Dios y a ellos, se ha ido haciendo posible esta realidad. Así que, humildad y gratitud. Es una alegría poder haber rendido este homenaje, que es un homenaje de gratitud, que nos engrandece y nos enorgullece haber podido acceder en este día. La actividad contó con la presencia de autoridades universitarias y de la Iglesia, quienes destacaron el aporte académico y religioso del homenajeado. El doctorado honoris causa algo que tiene mucho que ver con lo que él es y es fuente de mucha alegría para todos. De esta manera, el aporte del padre Flecha queda plasmado en esta distinción, reservada a las personalidades que dejan huella en la universidad. Gracias. 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 Gracias.